La operadora ambulante del área de Glaceau Park se convirtió en una víctima más de la delincuencia luego de que unos ladrones se llevaron el remolque en el que guardaba su equipo, todo su equipo de trabajo y su mercancía con un costo aproximado de 20 mil dólares. Gabriel Huerta se encuentra en vivo allá en Glaceau Park con la información. Gabriel. Enrique, muy buenas noches. A pesar de ser una persona de edad avanzada, esta comerciante que se convirtió en víctima de los ladrones es el principal soporte de su familia. Y por ello ahora está solicitando el apoyo de la comunidad para poder recuperar el equipo que le robaron y continuar trabajando. Las tortillas y la pupusita de remolque. Fue el pasado 24 de diciembre, en plena víspera de Navidad, cuando Reina Escobar se convirtió en víctima de los ladrones, quienes le robaron el remolque en el que guardaba toda su mercancía y equipo de trabajo con valor asegura de más de 20 mil dólares. La plancha casi costaba los mil y el generador valía dos mil trescientos y la freidora mil quinientos y la trailita nos había costado cinco mil. Hielera llenita de mercadería y todo. Doña Reina, quien desde hace más de un año instala su puesto de pupusas en esta esquina de la avenida San Fernando Road, en el área de Glacel Park, señala que los delincuentes rompieron el candado del estacionamiento y con una camioneta se llevaron el remolque, como se observan estas fotografías tomadas de un video de seguridad de un comercio aledaño. Está todo seguro, hay cámaras y todo, y rompieron la cadena, el ladrón se saltó, rompió la cadena y pues ahí se ve cuando va con la trail. Abrumada, Doña Reina señala que tras el atraco no ha podido trabajar normalmente, mientras las cuentas y gastos se acumulan cada día. Pues mi familia, todos pues de esto nos mantenemos, yo pues ya soy una persona de 62 años y trabajo a la par de mis hijos, nos duele pues porque todo un sacrificio de un año y ahora volver a empezar de cero. Bien triste porque la señora aquí siempre ha estado cada día. Sin embargo, clientes y amigos al enterarse de lo ocurrido le ayudaron a abrir una cuenta en una página de internet para tratar de recaudar los fondos necesarios para que pueda reiniciar su negocio y comenzar a salir de apuro. Me da mucho pesar de que les haya pasado lo que les pasó, pero primeramente Dios con la colaboración de los que somos sus clientes tienen que salir adelante. Doña Reina denunció el robo a la policía, quien investiga los hechos para capturar a los sospechosos. Mientras tanto, con la ayuda que ha recibido, logró comprar otra parrilla con la que ya reanudó la venta de pupusas. Que Dios les multiplique. Y aquí estamos pues esperando que la clientela llegue para que nos colaboren pues con la venta de las pupusas. Después del robo, doña Reina apenas pudo volver a instalar su puesto esta semana por lo que prácticamente no ha tenido ingresos y por ello esta recaudación es de gran importancia para ella y cualquier aportación, por pequeña que sea, puede ser de gran ayuda. Es el reporte en vivo desde Glaciel Park. Soy Gabriel Huerta, Noticiero Telemundo 52. Gracias por tu reporte, Gabriel. Gracias por ver el video.